Nada, oye, encantado de que entres con nosotros y si te vas sumando a esta familia, pues encantados, de verdad. ¿Cómo ves tú la situación y cómo sale el Partido Popular después de esta historia tremenda? Un caso de espionaje, una guerra intestina, unos ataques, acaba teniendo que salir Pablo Casado, Teodoro García Egea había tenido que dimitir previamente y, bueno, estaba comentando María Garcés, efectivamente, con una situación y con una sensación de fragmentación del partido importante. ¿Cómo lo ves, Sergio? Pues comparto diagnóstico con mi buen amigo Mario Garcés, decirle que, obviamente, el partido está en una situación muy comprometida. Eso es una realidad. Dos, sí que decirle, por la parte que yo puedo ver y que puedo apreciar, la Asamblea de Madrid, el Grupo Popular, está fuerte, está unido, está cohesionado y sabe perfectamente que tiene que seguir hacia adelante con firmeza, con un paso muy claro que hemos seguido estos últimos meses porque tenemos un gobierno al frente de la Comunidad de Madrid que tiene que seguir haciendo todo lo mejor porque es la única comunidad que está sobresaliendo y ayudando a España a salir de esta crisis, a pesar de que tenemos un gobierno que está poniendo todos los palos en las ruedas. Pero, aparte de eso, decirle que, obviamente, necesitamos un partido fuerte, un partido unido y un partido donde todo este tipo de cosas que hemos visto estos últimos meses, semanas, meses, pues no se vuelvan a repetir. No puede ser que existan daños a miembros del propio partido por parte de una dirección. Yo creo que esto es intolerable y, además, la imagen que se ha dado es vergonzante, sinceramente. No puedo decirle o calificarlo de otra manera, sino simplemente que ha sido una vergüenza y eso ni se lo merecen tanto los representantes políticos del Partido Popular ni tampoco los afiliados y, obviamente, tampoco los votantes. España se merece tener un partido fuerte, un partido unido y un partido que respete unos mínimos, que creo que para eso estamos. Pues, Sergio, la verdad que estoy muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Yo, además, en el pasado respaldé mucho a Pablo Casado desde mi posición como periodista y lo hice convencido de que era lo mejor, no para el PP, no para tal, para mí los partidos son lo que es en una democracia representativa una institución como los partidos, son instrumentales. Y pensaba que era lo mejor para España. La opción Soraya Sánchez-Santa María me producía literalmente espasmos, lo digo literalmente, y a estas alturas me sigue produciendo espasmos. Con lo cual, estoy totalmente tranquilo con lo que hice. Pero también estoy totalmente tranquilo porque la primera vez que yo creo que ya has sentado con él, con Pablo Casado, yo le dije que era un absoluto error y que no compartían nada de lo que se le estaba haciendo con el ataque a Isabel Díaz Ayuso, creo que fue en mayo del año pasado. Con lo cual, tengo la conciencia totalmente tranquila. Y, efectivamente, coincido plenamente contigo, Sergio. Es impresentable. Lo que ha ocurrido es literalmente impresentable. Basado en un juicio en base a un indicio falso, que ni siquiera llegaba a prueba, es que era un indicio falso. Y, en base a eso, yo tengo una sensación, Sergio, eso sí que te lo quiero preguntar. Estábamos hablando, porque yo creo que había una parte, evidentemente, de celos, había una parte de envidia, había una parte, y lo digo con todas las letras, de ataque personal de Pablo Casado a Isabel Díaz Ayuso. Pero yo tengo la sensación de que también había una parte ideológica que me preocupa mucho. Es decir, en España los votantes liberales conservadores tenemos muy claro, y yo creo que lo plasmó en una frase perfectamente Díaz Ayuso, que preferimos pactar 100 millones de veces entre PP-Vox, Vox-PP, antes que con aquellos que se dedicaron a meter en un zulo a Ortega Lara. O sea, eso, aquí, ida y vuelta, 300 millones de veces hasta Cuba. O sea, claro no, clarinete. Y, a partir de ahí, me preocupan determinados planteamientos de, no, 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 es que hay que intentar buscar una gross colisión en... A ver, es que el Partido Socialista en Alemania no es un partido anti-Alemania. Y aquí, por desgracia, ha abierto las puertas de todos los anti-España, lo cual lo convierte en anti-España y anti-Constitución. Entonces, esa parte sí me preocupa. ¿Qué parte va a vencer en el Partido Popular, Sergio? ¿La que quiere pactar con quienes son constitucionalistas y defienden la unidad de España, los planteamientos liberal-conservadores, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, las libertades? ¿O con alguien que abre la puerta a proetarras, comunistas, golpistas, separatistas? Carlos, has dicho algo que es importantísimo y que comparto al 100%. Un partido, cuando deja de ser útil, desaparece. No tiene nada que hacer. Esto es clave. ¿Qué quiere decir con tu última pregunta y reflexión? Pues, básicamente, lo que estamos viendo es, si el Partido Popular no logra cambiar al Gobierno, no logra cambiar las políticas, dejaría de ser útil para todos los españoles. Por lo tanto, aquí, respondiendo a la pregunta de manera más clara y más directa, no hay otra opción que pactar con Vox. Esto está clarísimo. Y si quiere el Partido Popular que se aplique en sus políticas al 100%, tendrá que ganar mayorías absolutas. Si no tiene mayorías absolutas, tendrá que tener mayorías para que se puedan aplicar la mayor parte de sus políticas. De lo contrario, lo que hará, se impondrán o se llevarán a cabo otro tipo de políticas. ¿Quién queremos, desde el Partido Popular, que sea el partido hegemónico, el partido que saque a España de esta crisis nuevamente? Pues, yo creo que, si queremos hacer eso, tenemos que salir a ganar, salir a convencer a todos los españoles. Y en el caso de que tengamos que pactar, pactaremos con aquellos que quieren cambiar un Gobierno. Lo que no podemos hacer es pactar con aquellos que quieren seguir con el mismo tipo de políticas o incluso, ojo, con los mismos aliados. Y le diré una cosa más. Con esto finalizo decirle que lo que bajo ningún concepto puede suceder es lo que está haciendo el Partido Socialista, que quiere, que le está diciendo al Partido Popular con quién puede y no puede pactar. Pero el Partido Socialista puede pactar absolutamente con todos, con todo el mundo, sin importar si están manchados o no están manchados por sangre. Literalmente, no se puede pactar con un partido que no tiene escrúpulos en pactar con otro partido que tiene un secretario general que había estado en ETA. O sea, es que esto no tiene ningún tipo de... Es que no tiene ningún tipo de sentido. Es que son unos límites muy claros y me niego a igualar a Vox y Bildu. Lo siento, pero por ahí no paso. O sea, Vox es un partido constitucional, es un partido democrático. A uno le podrá gustar más o menos, pero es un partido que está representando a los españoles. Tiene cuatro millones de votos y, por lo tanto, basta ya de igualar o tirar por los suelos a un partido que se merece estar ahí y que hay una gran mayoría de españoles que lo quieren votar. Yo creo que como Partido Popular, ¿qué tenemos que hacer? Pues si queremos que se aplique al 100% nuestras políticas, mayorías absolutas. ¿Qué no? Pues hay que sacar el mayor número de escaños y el mayor número de representantes para llevar a cabo nuestras políticas. Pues Sergio, un abrazo, muchísimas gracias y de verdad, te hago la invitación. Ya sé que somos, perdón por la expresión, un coñazo por el día, que fastidiamos noches, cenas, fastidiamos festivos, pero si te quieres incorporar hoy, encantado, de verdad. Pues ahí estaré con todos vosotros, que siempre es un placer. Un abrazo fuerte, Sergio. Fernando. Bueno, yo... Bueno, yo...